Tiene baja eficacia, baja eficacia, entonces sencillamente nosotros vamos a seguir trabajando. Esta cuestión del MISA asegura la vacunación de todos nuestros menores. ¿No se va a adquirir el Molnupiravir? No. El ministro de salud anuncia que no se comprará. Usted recordará que se había ya autorizado a través de la Dijemid el uso en el Perú de la píldora contra la COVID-19. Lo que ha dicho el ministro de salud Hernán Condori, entiendo que lo dijo ayer en una sesión del Congreso de la República, en la sesión especial COVID del Congreso de la República, es que el ministro de salud Hernán Condori anunció que no se va a adquirir la píldora contra el COVID-19. Recientemente autorizada, como les mencionaba, esta decisión la siguió de una afirmación que dicho documento, que dicho medicamento, dijo el ministro, tiene baja efectividad frente a la enfermedad. Tenemos justamente un informe sobre este tema. Luego que se conociera que la píldora contra el COVID-19 denominada Molnupiravir recibiera la autorización de la Dijemid para su comercialización en el país, el ministro de salud descartó que el gobierno vaya a adquirir dicho fármaco. Durante su presentación virtual ante la Comisión COVID-19 del Congreso, Hernán Condori explicó que dicho medicamento desarrollado por la farmacéutica Merck tendría una baja eficacia, aunque evitó citar la fuente. Agregó que priorizarán la vacunación, ya que es la única arma que se tiene para evitar la mortalidad y hospitalización por esta enfermedad. Concordar ese medicamento porque tiene baja eficacia, baja eficacia, entonces sencillamente nosotros vamos a seguir trabajando. Esta gestión del MISA asegura la vacunación de todos nuestros menores. ¿Pero no se va a adquirir el Molnupiravir? No, eso al menos nosotros como médicos tenemos que hacer la parte de medicina preventiva, colega. Y ustedes saben muy bien que la vacuna es nuestra mejor arma y por eso tenemos que seguir vacunando porque este medicamento no es para crear inmunidad, es para evitar la reivindicación viral. No crea inmunidad. Nosotros lo que queremos es proteger de esta enfermedad a toda nuestra población. El ministro indicó que un equipo de expertos del MISA evalúa la aplicación de una cuarta dosis, así como el retiro de la mascarilla, aunque ello dependerá del comportamiento de la pandemia. En realidad también nosotros podamos utilizar la cuarta dosis. Vamos a ver con el equipo técnico las evidencias de utilizar la cuarta dosis y poder determinar y tomar la decisión de que también podamos hacer un mayor refuerzo. Con respecto a la eliminación de la mascarilla, yo creo que eso lo vamos a estar evaluando paulatinamente. Con respecto a las vacunas de AstraZeneca que a fines de febrero caducarán, Hernán Condori dijo que estas serán utilizadas en la aplicación de la tercera dosis de refuerzo a nivel nacional. Bien, importante entonces lo que menciona el ministro de salud, ministro de hecho que es uno de los que está todavía en el ojo del Congreso, es el que está generando las dudas sobre si se da o no la confianza.